Hola, soy la psicóloga de la línea 113 y deseo comentarte el día de hoy que la salud mental en los jóvenes actual impacta de una manera muy importante en su desarrollo mental a largo plazo. Los jóvenes luchan con una variedad de presiones, expectativas y cambios en un mundo que evoluciona rápidamente. Existen varios factores que afectan la salud mental del joven. Aquí te mencionaremos algunos de ellos. Presión académica o laboral y expectativas sociales, tecnología y redes sociales, cambios hormonales y desarrollo. ¿Cómo podemos ayudarlos y promover una sana salud mental en los jóvenes? Fomentar educación y concientización. Generar equilibrio entre el trabajo, estudio y otras responsabilidades. Facilitar acceso a recursos de salud mental. Si deseas ayuda y tener salud mental, llama gratis a la línea 113, opción 5. Y un psicólogo te guiará a comprender y manejar tus emociones. También puedes comunicarte por WhatsApp. Ministerio de Salud Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú